Algunos sí, adiós, paellas y parrilladas, sola, tuppers, healthy, en el curro, que empiezan a hacerse virales en las redes sociales mientras trabajamos. Ahí lo están viendo. Y cuidado, eso sí, Luis Alberto, con el tema de las dietas milagrosas y vídeos como este que también se están haciendo virales. Las típicas sopas que dicen que perdemos 9 kilos en 7 días y que hay gente que dice, ojo, es la ocasión de quitarme el veranito de encima. Por eso también hay que tener especial hincapié en esto, las dietas de las famosas que también hay mucha gente que dice, venga, vamos a seguirlos, o la de los caldos que parece que también son la panacea. Por cierto, muchísima gente preguntándose en las redes sociales, ¿agua con limón, verdad o bacalá? Pues trasladamos esa pregunta al experto, ¿agua con limón, sí o no? Porque yo lo he oído esto mucho, ¿no? Lo de por lo menos al levantarte, te lo tomas, parece que depura un poco el organismo. Sí, que se lleva la grasa por delante, etcétera. Pues mira, vamos a demostrarlo y salimos de dudas. No lo digo yo, vamos a verlo. Fíjate, he traído el agua con limón, el limón y hemos traído un ejemplo de grasa, ¿no? Como sería tanto el aceite de oliva como la margarina. Vamos a ver qué pasa si yo le echo limón encima. Fíjate bien, ¿eh? Atentos en casa, fíjense muy bien qué es lo que sucede. Vente para aquí, mira. A ver si nuestro compañero lo puede dar. Mira, 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 ¿qué sucede? Nada, ¿no? Nada, no funciona, es lo que quería traer. No funciona, no funciona. Esto es un engaño, es decir, no porque tomes agua con limón vas a adelgazar, no depura el organismo. Ya hemos dicho mil veces que quien depura el organismo son los riñones y el hígado. Y ojo con estas dietas peligrosas porque engordar y adelgazar muy rápido es un estrés para el cuerpo y tiene consecuencias. Así que quedémonos con esto y me da igual hacerlo sobre aceite que hacerlo sobre una grasa sólida, es decir, no pasa nada. Absolutamente nada. Así que si ya lo han visto, yo ya con la demostración creo que queda claro. Queda muy claro.